Y damos inicio a la mesa de análisis, misma que será moderada por el licenciado Jesús Ruiz Uribe, rector de la Universidad de Tijuana en el estado de Sonora, para lo cual invitamos a los expertos a ocupar sus lugares en el estrado. Muchísimas gracias. Les pedimos por favor ocupar sus lugares, vamos a dar inicio en este momento con la mesa de análisis. Bueno, damos la bienvenida a este foro de análisis sobre el potencial energético de Baja California, a la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, investigadora del COLEF. También damos la bienvenida al doctor José Manuel Romo Jones, investigador del CISES. Asimismo, al licenciado Rubén Guizar Bejarano, director regional del Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica. Y al ingeniero Dimas Hernández, gerente general de Energía Costa Azul, filial de SEMPRA. Bien, para iniciar las exposiciones, que será la primera parte de este foro, le pedimos a la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, repito, investigadora del COLEF, que nos exponga a todos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Tal vez no sea lo principal ni lo que los trajo a escuchar el foro, sino la plática anterior, pero seguramente que vamos a hablar de cosas interesantes. Potencial energético de Baja California. Los invito a ver un documento que preparamos entre la UABC y el COLEFA acerca del perfil energético de Baja California. Lo hicimos para la Comisión Estatal de Energía. Ahí se habla puntualmente de cuánto es lo que se gasta, cómo se gasta, en 30 indicadores que cubren unas dimensiones social, económica y ambiental. Vimos cómo estaba el sistema energético de Baja California y lo proyectamos a 25 años. Con mucho gusto, la Comisión Estatal de Energía tiene ese documento, está trabajando en él para crear un par de reglamentos, uno sobre energía, eficiencia energética y el otro sobre el uso y explotación de las energías renovables. Si no lo tienen con mucho gusto, yo también se los puedo proporcionar. Bueno, dicho lo anterior, me gustaría empezar diciendo esto. Cualquier potencial energético en el Estado tiene que pasar necesariamente por una reforma de eficiencia energética. Somos un sitio, somos la isla energética, estamos desconectados de la red nacional, estamos conectados a California en dos puntos. Ciertamente, como ya se mencionó, tenemos una población creciente, fuertemente llevada por las altas tasas de migración que tenemos en el Estado. Tenemos un enorme potencial de energía renovable. Si consideramos a la geotermia, también. Pero esto, en un lugar que está creciendo aceleradamente, descuidadamente, pensando simplemente en enfocarse en puntos, en explotaciones de desarrollo, sin considerar una planeación o una integración, es un error. Y sí, vamos a encontrarnos con varios problemas si no atendemos lo que se debe hacer desde siempre, no es ninguna innovación. Dicho lo anterior, el papel de la geotermia, me gustaría dedicarme aquí y a través de esto entrar a las energías renovables. Una, una energía renovable por ser renovable no es limpia. Dos, no es eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Les doy una cantidad. La energía que se obtiene en Cerro Prieto, un reservo que ha ido decayendo por la mala, pero aquí nos darán más detalles. De cómo se caracterizó, después de cómo se explotó, de la manera en que se puede hacer transferencia de calor. Sí, hay muchas. No hay problema aquí, luego, luego, del lado de la frontera, en Imperial Valley, ya se hacen cosas de transferencia de calor. No hay ningún problema, los corrosivos, qué sé yo. Ahora, el explotar esto de esta… lleva un costo, lleva un costo no solamente económico, no solamente social. Toda implementación que hagamos va a tener un impacto ambiental, cualquiera de ellas. No hay nada que sea inocuo. Lo importante aquí es ver de qué manera se puede hacer ese desarrollo sin disturbar demasiado el medio ambiente, la parte social y con los costos que nos vayan a repercutir de manera benéfica con el paso del tiempo. Y aquí me gustaría tocar cuatro puntos que hacen importante… que van a determinar el potencial de energía en el Estado. El primero es el económico. Toda implementación lleva un costo, un costo ya en moneda, para lo cual se necesita una planeación. Y en México se tiene una planeación que viene desde arriba, centralizada y que está respondiendo a una demanda. No hay una planeación hacia adelante, no hay una planeación integral. Es inmediatista lo que voy a poner, lo más barato y lo que voy a conseguir al menor tiempo posible. Así no se pueden hacer las cosas. Tenemos que empezar a cambiar eso, para explotar lo que sea. Eso me lleva también a otro punto importante, que es el de eficiencia. ¿Cómo estamos hablando de la dimensión económica? Precisamente tenemos que ver que invertir en la eficiencia es a la larga una inversión benéfica, mayoritaria. Si no lo estamos haciendo, porque ahorita cuesta más caro invertir en que sean mejores los procesos en la industria maquiladora, en la industria alimentaria, en nuestras propias casas. Si no adoptamos esa cultura de la eficiencia y que se ve inmediatamente revelada a través del bolsillo. O sea, creo que aquí tenemos que pensar en esa liga que existe. Brevemente termino con lo que es la dimensión económica, de lo que puede significar un obstáculo en ese desarrollo del potencial energético en el Estado. Otro más, el ambiental. Bebimos en una zona semidesértica, que tiene poca agua. Dependemos de dos fuentes de agua. Una es la superficial del río Colorado y la otra es la que tenemos en los subterráneos. ¿Cómo se le dice en español? Los acuíferos subterráneos, mantos freáticos, sí. Entonces, unos están sobreexplotados, y esto es de acuerdo a la CNA, no soy yo quien lo está diciendo, lo pueden revisar en cualquier lado de la página electrónica de la CNA, hasta 20% de los lugares que están poblados. Aquí nos volvemos a encontrar con otro lugar. No nos vamos a ir todos a otro lado, aquí ya estamos. Estamos en estas condiciones, tenemos que aprender a vivir en estas condiciones y ser eficientes con lo que de manera natural tenemos, con los cambios de temperatura, con las bioregiones. Aquí me preocupa un poco cuando se habla siempre como una panacea de que el desarrollo inmobiliario pueda ser la respuesta. No, no la es. No la es y sobre todo no como se está haciendo. Porque se siguen construyendo con reglamentos que no contemplan esas condiciones climáticas en las que vivimos, con materiales baratos, con materiales no adaptados al clima, donde uno en frío está fríísimo adentro y se necesita que algunos recubrimientos especiales, que calentadores, que enfriadores, que aires acondicionados, que no trabajan solos, utilizan energía. Por eso estoy hablando otra vez de lo mismo. Las condiciones climáticas que tenemos están determinando mucho ese consumo altísimo de energía. Entonces, si vamos a empezar a hablar de un boom inmobiliario, tenemos que hablar de un inmobiliario bioclimático y adaptado a la región. Y que respete muchas de las cosas que están pasando. En el CICESE trabajamos en conjunto para desarrollar el Programa Estatal de Acción Antecambio Climático. Y una de las cosas que se ven es el alza del nivel del mar. Y ahí aprendí algo que a mí me dio la sangre. Todos estos desarrollos inmobiliarios se están dando a lo largo de la costa, muchas veces cubriendo las recargas de los areneros a las playas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tiene una temporalidad. Llueve en el invierno, se lleva la arena. En el verano, qué sé yo, ahí se las van regresando, tenemos playa. Que se va moviendo, que es dinámico. En el momento en que evitemos que la arena llegue, por toda la erosión que se está dando en nuestro jovencísimo suelo, si no está llegando y no está aportando arena a la playa, pues el mar va a avanzar. Una de dos, o vamos a ver cómo construimos de una manera eficiente, cuidada, planeada, respetuosa del medio ambiente. Por nosotros mismos, ya no es que nosotros protegamos al medio ambiente, ya es el medio ambiente el que nos está protegiendo a nosotros. Entonces, o se hace de una manera integral, o vamos a construir un megadiquesote en la costa. Ahí la tiene. Yo hablaba de cuatro puntos. Va el tercero, técnico. Y alguien preguntó que por qué mejor no lo eólico y no la geotermia. Y alguien dijo, creo que el maestro contestó, no, no tiene que ser ni uno ni lo otro. No, sí que tiene que ser uno ni lo otro. ¿Por qué? Por la dispersión que existe en la generación de energía eólica. Además, no es constante. Si nos vamos a ver qué es lo más constante, yo iría por la geotermia, a pesar de que no es eficiente. Por cinco unidades de vapor que metamos, vamos a tener una unidad de energía. A lo que se refiere, que tiene cuando máximo un 20, 25% de eficiencia en la transformación de energía. Así que súper eficiente no es. Pero vale la pena, porque puede ser más barato, porque existe, porque con todo es lo único que tenemos en un lugar como Baja California, que viene de las reservas del Ring of Fire y también de todas las placas teotónicas y todo lo demás. Aquí, con Estados Unidos, aquí tenemos un enorme potencial de energía venida de la geotermia. Entonces, pensemos en eso. Mucha gente habla de la renovable como la panacea. No, todavía no estamos ahí, hay que hacer cosas. Yo, capaz que también, y ahí sí coincido totalmente con el doctor, tenemos que pensar en maneras creativas de tener energía. Hay que pensar muy bien en la eficiencia energética, hay que pensar también suficientemente bien que tenemos que descentralizar, que tenemos que modulizar y que tenemos que diversificar esa fuente. Tenemos montones de basura allá afuera, que nada más están tapando los areneros, que inundan la ciudad, que causan enfermedades, que dan un pésimo aspecto. Y bueno, eso podría ser utilizado para tener biogás, para tener también plantas energéticas. Y no se están utilizando. Entonces, sí, tenemos que ser creativos. Y podemos hacerlo. Tenemos el potencial para hacerlo. Toda la transmisión también, no soy yo quien lo dice, es la CENER. Se disipa 25% de energía entre la transmisión en esos postes. Estamos hablando de eso oficialmente. Ahora ya no quiero ver cuando no se da mantenimiento. Bueno, otra vez, estos son todos obstáculos técnicos, simples. Ya no pensemos en que vamos a separar la almohada y demás. Además, que sí difiero y me preocupa pensar que cómo vamos a desalar, porque estamos hablando de cadmio, estamos hablando de cobre, estamos hablando de cosas que están en el subsuelo, que naturalmente van a estar presentes en esas almohadas. Hay maneras, sí, claro que las hay. Yo hablaba de un cuarto punto, y el último lo prometo. es esta manera, que ya lo medio presenté antes, de ser creativos y de comprometernos, de realmente voltear y pensar de una manera integral, incluido la parte legal. La parte legal existe, afortunadamente, desde 2008, con la generación de la emisión de la ley de aprovechamiento de energías renovables, se ha abierto un paso para que la explotación, pero las de las renovables, puedan ser utilizadas de otra manera. Por ejemplo, en alguna ciudad industrial, aquí se pueden hacer muchos arreglos. Aquí en el Estado también hay una ley de energías renovables, y se está trabajando, lo decía antes, en el reglamento, de energías renovables y una deficiencia energética. A menos, y termino con esto, que se consideren estos cuatro puntos, de cómo los lidiamos y cómo los estamos integrando en este camino del desarrollo de nuestra región, va a ser muy difícil, se pueden convertir en obstáculos, que no importa cuánto potencial exista, porque tenemos potencial energético, por viento, uno de los más altos, tenemos vientos de tres o más, solar, tenemos tal vez el tercer lugar en el mundo de radiación solar por metro cuadrado, la bola de basura que tenemos ahí, que nada más es un problema, la geotermia. Entonces, sí, aparte de eso es por parte de energía como generación de energía eléctrica, si pensamos en combustibles, biocombustibles hay un gran potencial también. Entonces, pensemos en esos cuatro puntos, los invito seguramente a que mis colegas aquí tendrán muchas cosas más que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, la debilidad fiscal y presupuestaria del Estado es una limitante muy grande para poder planificar asertivamente el desarrollo energético y el futuro energético de nuestro Estado y esto nos trae a colación la necesidad de impulsar la revisión del Pacto Federal para establecer un mecanismo fiscal y presupuestario que permita a los Estados desarrollarse coherentemente, porque si no seguiremos dependiendo de ánimos, de compromisos de carácter nacional, que no necesariamente beneficien el desarrollo de los Estados. Estoy seguro que si se liberan las fuerzas locales de los Estados de la República, el desarrollo será mayor y el desperdicio de dinero también. Y posible, exactamente.